Y a la industria, eso es imposible que tenga estos precios A propósito de ProConsumidor, tenemos a Arizmendi la Antigua desde el centro de la ciudad Hoy es viernes 27, viernes negro, buenos días Arizmendi Adelante Se van a desangrar los bolsillos Sí, gracias, nueva vez, efectivamente en esta ocasión me encuentro En la calle San Francisco, la principal alteria comercial de esta ciudad Donde pueden observar en las imágenes a estas horas de la mañana Poca persona acudiendo a realizar sus compras por el día del Black Friday Hay que decir, señores, que en los últimos días, en los últimos años Esto se ha convertido en una tradición de que las personas aprovechan las ofertas y los especiales Que algunos establecimientos comerciales optan por presentarle al público Sin embargo, en el día de hoy se puede observar una reducción significativa De las personas acudiendo a realizar sus compras Vamos a conversar por acá con una... Dama, ¿cuál es su nombre? Francia Francia Cuéntenos, en comparación con el año pasado, a estas horas del día, ¿cómo andan las ventas? Muy diferentes están las ventas Muy pocas personas Hay que entender que la situación del COVID Ha hecho que la gente no malgaste su dinero Y solamente están comprando, diría yo, lo necesario Pero están muy bajas ¿Y cuál es la situación que están viviendo ustedes los comerciantes? Bueno, es solamente para sostenernos Es la realidad ahora mismo Bien, escucharon ustedes las palabras de una... De las personas, ¿verdad? De los comerciantes de esta zona, de esta arteria comercial Repetimos, algo que también es notorio, señores Y es que para esta fecha se acostumbran a utilizar mucho... Mucha propaganda, muchas promociones Sin embargo, esto ha sido prácticamente nulo en esta arteria comercial Repetimos, muy poco el flujo de personas acudiendo a realizar sus compras de este Black Friday Hay que destacar, señores, que esta tradición inglesa ya ha venido arropando Desde hace varios años a la República Dominicana Donde, repetimos, las personas aprovechan estas fechas de algunos especiales Que ofrecen los establecimientos comerciales para realizar su compra en el día de hoy Sin embargo, pueden observar en las imágenes Cómo se encuentra en estos precisos momentos Esta calle San Francisco de esta ciudad De la calle a la cual es la principal arteria comercial de este municipio De mi parte, es todo lo que tengo por el momento Retorno con ustedes al estudio